Oye, compa Rorro, Salucita, compadre, Salucita, compa Miki. Salucita, viejo. Compadrecito, compa King Kong, Salucita, compadre. Mi compa Chuyita, yo quiero que se eche esa rolita que me gusta cómo la canta. ¿Cuál, compadre? ¿Cuál nos aventamos? Se llama La Gitanilla. No la aventamos, compa. Ánimo, compa Miki, márcale, viejo, dice. Esta rolita se la quiero dedicar mi compa Eri y mi compa hasta San Francisco. ¡Ánimo, compa! A toda la gente de Morelos, la gente de Guadalajara presente, viejo. Él sirve bonito, Chupi. Salucita, compadre, mamacita. ¡Esa es la jive, viejo! Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Y de dolor, chiquitita, cosita. ¡Adiós, viejo! Piense en mi tristeza, quitarme la vida entre una cantina, para darme valor a que los compadres. ¡Ánimo! Sentado en la mesa, tomando tequila. Y entra una gitana y al verme llorar. Y él dijo, no llores, no es grave tu pena. Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Y seguro que sí, viejo. Segurito, compadre. Y si no me corto uno, ya. Le puse mi mano y yo mi futuro. Me dijo, ya vuelve, no vive sin ti. Ya vio, compadre, que sí. Deja esa tristeza y vete seguro. Lo he visto en tu mano. Serás muy feliz. ¡Seguro! Le dio una moneda, salió la gitana. Tomé mi guitarra y me puse a cantar. Tuve más tequila y grité de alegría. Me puse a esperarla, queriéndola más. Y que suene la tuba, compadre. Y ahí le va mi compadre. Y no se duerma, viejo. Pasaron los días, los meses, los años. Y aquella esperanza de volverla a ver. Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado. Y a mí no me importa, si piensa volver. Volví a la cantina, a tomar tequila. Volví a echarme un grito y le gustó cantar. ¡Ay, le va, titanía! Y darle las gracias a la titanilla. Y con sus mentiras, me enseñó a olvidar. ¡Ánimo, compadre! ¡Pedre cara, compadre! Y ahí se les hagan, masita. Salucita y la buena, compa. A toda la gente de Morelos, ahí le va mi compa. Salucita, esta noche pisteando aquí en la Bohemia. La refrescante al jive, mi compa. Los airitos, oiga, Miki. ¡Ay! 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 ¡Ay!